¡Suscríbete al canal! El número uno, Mr. Report, luchando con el número cinco, Heraldo. Desde el fondo se viene Granjade, faltando 200 para el disco. El once, corrige la línea, corre por el segundo, Anderebel, con tres cuartos de cuerpo de ventaja sobre Mr. Report. Desde el fondo viene corriendo el número nueve, Granjade, último 50 metros. Vuelve por dentro el uno, Mr. Report, pasa de largo, estira el pescuezo de ventaja. ¡Ganó Mr. Report! ¡Cruzaron el disco! ¡Ganó Mr. Report! ¡Ganó Mr. Report!